¿Qué tal, raza? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Hasta la Cocina. Hoy traemos, ya saben, algo rico, coquetón, sensualón y facilísimo de hacer. Y les va a encantar, raza. No se muevan, el Chef Junior. Y comenzamos. Para los que son fan de las carnes rojas, este platillo no puede faltar en una comida o cena. La carne de cerdo a la miel es un delicioso corte marinada de miel y que sabe muy exquisita. La preparación es muy sencilla y además te va a encantar prepararla. Así que toma lápiz y papel que hoy vamos a preparar un rico platillo de carne de cerdo a la miel. Razita, tenemos ahora los ingredientes para esta receta. Va a ser un puerco a la miel, ya saben, acá tipo Chinese food. Fíjense bien los ingredientes. Katsub, soya, obviamente pierna de puerco, pimiento, harina, maicena, miel, sal, pimienta, ajo y un poco de katsub. Así que, raza, saque sus sartenes, saque sus cuchillos y póngase a cocinar conmigo. Bueno, entonces, raza, ahora sí, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer va a ser poner a calentar mi aceite, ya saben, a una temperatura media. No quiero que el aceite se nos vaya a quemar. Así es que vamos a ponerle una temperatura, a tenerlo a una temperatura constante, sí, a fuego medio, para que se cocine y no se nos queme y le demos tiempo a la cocción de hacer su trabajo, hacer su chamba, que se dore y mientras se dora, mientras se fríe, que se vaya cocinando el interior. Si tenemos muy caliente el aceite, ¿qué va a pasar? Vamos a cocinar solamente el exterior. Nuestro puerco es una carne muy dura, así es que lo que necesitamos es que el fuego, el aceite, esté un poco bajo para alcanzar la cocción deseada de nuestro cochito. Así es que, raza, esto a mí me encanta. Generalmente lo podemos hacer con pollo, con cualquier otro tipo de carne, pero a mí se me prendió el foco hoy y me dieron ganas de hacerlo con puerco, que el puerco también es riquísimo con este tipo de aderezos, con este tipo de salsas y aparte, algo diferente. Ya hemos hecho mucho pollo todos estos días, así es que hoy quise traerles algo raro, algo que también podemos encontrar, si no, es que no tengo pollo, pues aquí tenemos el puerquito. Miren, quitamos el corazón, estos también los vamos a usar ahorita, acuérdense que no se desperdicia nada, vamos a agarrar y vamos a cortar en juliana su julien. Miren, perro, miren nomás, tiritas delgaditas, bastoncitos, en unos bastoncitos que es lo que queremos para que esto quede perrón, miren, poco a poquito. Si se fijan, estoy bien campante yo y mi carne no la he preparado, porque esto, como les digo y como les he dicho siempre, en este programa hacemos recetas fáciles, sencillas, sobre todo rápidas y que no requieran mucho rollo. Entonces, ya tenemos esto, esto y esto, vamos a sacar acá de la alacena mágica que tengo aquí, como la mochila de duro, la exploradora, vamos a sacar el bowl, aquí tengo mi piernita de puerco, como me encanta a mí el cochito, raza, no tienen ni idea, más cuando está fritito, doradito, miren. Vamos a agarrar y vamos a cortar unos pedacitos de cochito, puerquito, como le quieran llamar, cerdo. Miren, poco a poquito quitamos el exceso de grasa que tenemos, vamos a irlo limpiando poco a poco. Lo interesante de aquí, raza, ya saben que a mí me gusta preparar todo aquí al momento, aquí no hacemos magia de que ya traemos algo preparado, aquí todo, todo, todo se hace aquí, miren. Todo se hace aquí, nada se hace fuera de, ahora sí que fuera de cámaras, todo el rollo es aquí, para que ustedes vean cómo podemos preparar nuestro, nuestro alimento. ¿Por qué? Porque a veces, este, no, pues que vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, pero cuando lo, cuando ya lo, ya lo sacan, pues ya está hecho y ya no te diste cuenta, hay mucha raza, con todo respeto, medio burra que, que no se le da nomás y tiene que estar viendo y ahí es donde, donde parió chayotes, miren, poco a poquito. Pero aquí conmigo hacemos todo desde cero, para que usted en su casita lo pueda preparar. Fíjense que, que mucha raza me ha escrito, este, ayer, ayer me escribieron unos fanses, unos fanses que querían unas recetas y me van a mandar fotos de, de cuando queden preparadas las recetas, a ver si es cierto que les quedan igual que a mí, ¿eh? Obviamente no les va a quedar igual de rico que a mí, ¿no? Pero, pero la lucha le hacen y eso es lo, eso es lo bonito, eso es lo interesante, que, que le hablen a uno para que, oye chef, ¿qué onda? ¿qué necesito para, para hacer esta receta tuya? Y ya se les dice, se les dice qué comprar y, obviamente, este, pues les pido unas fotillos ahí para que, para ver si mis alumnos a la distancia pueden preparar todo. Vamos a echarla toda, hombre, ya está aquí, ya está aquí esto, así es que, con cuidadito, limpiamos, miren, ya vamos a terminar casi de poner la carne, ya saben que siempre les he dicho, últimamente me, me regañan porque les dejo un poquito de, de comida aquí cruda, pero hoy ya no, la carne cruda ya no se las voy a dejar, ¿verdad? Se las vamos a preparar todas, miren, poco a poquito, miren, esto, esto es, esto es lo bonito. Entonces, ya tenemos nuestro puerco, vamos a ponerlo aquí, vamos a agregarle un poquito de soya, un poquitín de soya, voy a agregarle un poquitín de sal, un poquito de sal, salecita, un poquito de pimienta, fíjense bien, pimientita, voy a agarrar una servilleta porque voy a picarle un ajito, un ajito le voy a picar aquí, miren, limpiamos aquí de volada, rapidito, limpiamos, limpiamos, cuchillo, nuestro aceite ya debe estar listillo y le voy a poner ajo, habíamos dicho ajo, ¿verdad? Recuerdenme porque se me va el rollo, ahorita traigo la cabeza por otro lado, un poquito de ajo, cuidadito, miren, con cuidadito, no sean golosos, bien, 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 bien picadito, así mero, entonces, ya tenemos esto, fíjense bien, y, órale, un poco de ajo, ya está listo, mezclamos, que esto se vaya impregnando de nuestros sabores, fíjense, son pedacitos pequeñitos, vamos a mezclarlo bien, y, a continuación, vamos a agregarle un poquito de maicena, este es el truco para que quede bien crujiente, un poquito de maicena, y, un poquito de harina, miren, nomás, entonces, ahora sí, vamos a mezclar de nuevo, que esto se integre, por completo, que se mezcle bien, fíjense bien, cómo, cómo lo estamos haciendo aquí, que quede bien, bien, bien mezcladito, que quede bien enharinado todo, que no falte ni un pedacito, y, ahora sí, vamos a empezar a poner nuestro puerquito, vean, esto es lo que quiero, miren, pedacito por pedacito, poco a poquito, no vayan a echar todo, no vayan a echar todo de golpe, raza, porque, si no, este, nuestra temperatura baja rápido, y lo que vamos a hacer, va a ser una, una melcocha, así, toda aguada, toda fofa, y no vamos a poder cocinar bien este puerquito, miren, poco a poquito, en tandas pequeñas, más o menos de, de 15 a 20 pedacitos por, por tanda, miren, esto es, esto es lo chido, y, mientras, esto se va friendo, miren, ahí, mero, una más, una más, una más, una más, yo lo voy a, a poner por aquí, voy a sacar, un sartencito, aquí en mi sartén lo voy a prender, voy a agregar, un poco de miel, válgame, esto está, nuevecita, está nueva la, la miel, nuestro puerco, cómo va, ahí va bien, entonces vamos a agarrar con mucho cuidado, fíjense bien, abrimos aquí, así, mero, miren, un poquito de miel, ahí, mero, ahora sí, ya con eso, un poquito más, cerramos, y vamos a mover aquí esto que, que rote un poquito, que se vaya mezclando, que se vaya volteando, que esto se dore uniformemente, miren, poco a poco, así, mero, todo nuestro, puerquito, vamos a agarrar un, un papelito, Dora, ¿me puedes traer agua, por favor, si eres tan amable? Ya me la, se la llevaron, entonces, esto lo vamos a dejar aquí, que se siga afriendo, y vamos a poner acá, de este lado, un poquito más, de nuestro, coxito, coxito, frito, frito, esto, es tan, es tan rico, es tan rico esta onda, que, que, que ustedes piensan que es difícil hacer, piensan que es de las cosas, más fáciles, aquí ya saben que, que nuestras recetas, son más que nada, para que ustedes en su casa, las puedan preparar, y tengan el tiempo suficiente, tengan el tiempo suficiente, para, para hacerlas, que no digan, ay, que, que difícil, que aburrido, que tedioso, gracias, Dora, que tedioso, fíjense bien, tengo yo miel aquí, lo que voy a hacer, va a ser agarrar, un poquito de agua, y, vamos a hacer, una, como salsita, no quiere que quede, tan espesa, como, como la miel, que quede, un poquito, delgadita, para poder glasear, nuestro, nuestro, nuestro puerco, vamos, aquí, a meter un poco, ya con eso, la voy a poner, por acá, vamos a checar, como va, nuestro puerco, vamos a darle vuelta, a los otros, miren, así, de volada, y, estos de aquí, ya, los voy a sacar, porque, ya deben de estar listos, ya deben de estar, crujientes, tronadores, crocantes, bien fritos, y bien cocidos, servilletita, y miren, vamos a empezar, sacarlos, esto es lo que, ven a margar, o sea, que, que, que rico se ve, vamos a dejarlo reposar, aquí, vamos a meterlos, esto, 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 esto es, están, con una textura, bien, 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 bien dorada, vean nada más, como parecen, es más, les podría decir que, hasta parecen, carnitas, pero, pues, no son carnitas, es, puerquito, acá, acá, esto, raza, vean nada más, esta textura, miren, ahí les va, esta textura es la que yo quiero, miren, que quede líquida, para, yo integrarla, con mis demás, verduras, ahora, lo que voy a hacer, va a ser ponerle, una cucharadita de catsup, y, un poquito de, soya, dos cucharaditas de soya, es todo, un poquitín de sal, y listo, vamos a empezar a mezclar, nuestros ingredientes, que queden bien, 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 homogenizados, que queden bien, diluidos, dentro de, mi mezcla, se me está haciendo agua, la boca, raza, no tienen una idea, de que, rico huele esto, fíjense bien, esto, me encanta a mí, ya voy a empezar a, a sacar, mis ingredientes, vamos a poner, el resto, y, vamos a continuar, con, el último proceso, si se fijan, son varias las cositas, las que tenemos, estamos, las que estamos haciendo aquí, pero, ¿qué pasa? todo es fácil, es, uno, dos, tres, por favor, si tienen la oportunidad, o sea, usen varios, varios sartenes, porque, no quiero que, a mí no me gusta, que los, que los sabores, se, se mezclen, miren, nada más, que chula, huele esto, bien, 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 bien rico, vamos a pasar, ya, a la última fase, vamos a bajarle aquí, a la flama, para que no se nos, no se nos queme, voy a sacar, con mucho cuidado, mi aceite de aquí, que está, bien, bien, bien caliente, acá, lo voy a meter, a la, hoyita, y, ahora sí, ya tenemos esto listo, esto lo voy a bajar, esta cerraza, ya, venimos con lo último, de nuestra preparación, fíjense bien, agarramos nuestra, zanahoria, partimos, unas rodajitas, en diagonal, que se vea, que se vea lo chido, acá, la técnica, que, que manejamos, que venimos manejando, raza, ya casi tenemos los dos años, así es que, a estas alturas, es hora de que, ustedes, allá en su casa, la raza que tiene viendo el programa, desde que empezamos, o, ahí más o menos, ya sepan, y ya tengan la técnica, acá como uno, fíjense bien, vamos a agarrar, la zanahoria, vamos a meterla aquí, vamos a agarrar, pimiento, dejar que se cocine, por un minutito, solamente, un minutito, queremos, vean nada más, vean nada más, esta, vean nada más, esta cosa, Raci, miren, que, chulada de salsa, nomás que se cocine, un minutito, que se, aquí, que se vayan, este, salteando, mis verduritas, agregarle, un poquito de, aceite, y, es todo, raza, no ocupa nada más, ¿por qué? porque va a tener, mi, glaseado, así es que, ahí los voy a dejar, voy a ir, ay, cómo está el, el, el puerquito, va a estar criminal, voy a ir metiendo, mi cochito, aquí mismo, con cuidado, porque está caliente, miren, así, mero, miren, poco a poquito, poco a poquito, sin miedo al éxito, raza, eh, a este ya no, ya no sirve, y ahora, truco final, raza, miren, truquito final, así, mero, entonces, con cuidadito, agarramos, y, vamos a envolver aquí, que esto, se vaya, glaseando todo, miren, que se vaya, impregnando, de nuestra salsa, que, me encanta, me encanta el olor de esto, no tienen una idea, de qué rico huele, miren, poco a poquito, morros, cuánto tiempo tengo todavía, entonces, miren, ya vamos a empezar, a montar, nuestro, platito, huele, huele, delicioso, huele, raza, no tienen una idea, bien, 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 perro, entonces, agarramos esto, nuestro platito, y ahora sí que, apagamos, y con, cuidadito, vamos a ir poniendo, nuestro, puerco, nuestro, ahora sí que, honey pork, aquí en el centro, del plato, raza, con cuidado, miren, aquí mero, poco a poquito, ya saben, ya saben, raza, mientras, si quieren ver, la receta, que se les pasó, ya saben, mi Instagram, es junior.tiznado, y, Facebook, es junior.tiznado, ahí pueden encontrar, todas las recetas, que, ustedes, necesiten, miren, vamos a, dejando, caer todo, con cuidadito, esto, raza, me encanta, raza, vean nada más, y, listo, vamos a empezar a acomodar, nuestro platito, y, el toque final, razita, aquí mero, poco a poquito, raza, ya saben, yo soy el chef, junior.tiznado, y, miren nada más, que bonito, un puerco, a la miel, honey pork, raza, no se muevan, y, comenzamos. Este es un tipo útil, al momento de que estés picando chile, solo necesitas colocarte una bolsa de plástico, para proteger tus manos, y así, no se van a irritar.